Hoy quiero hablarte del boldo, una planta medicinal muy conocida por sus propiedades digestivas. De hecho, tiene propiedades colagogas y coleréticas, lo cual le beneficia al organismo para el tránsito intestinal, también para disgregar las grasas. ¿Por qué? La propiedad colerética lo que hace es beneficiar que el hígado produzca más bilis, entonces tenemos como más cantidad de bilis, que es un emulsionante de las grasas, como que las digrega, las rompe, las destruye, y entonces las grasas no nos caen tan pesadas y además se pueden absorber mejor. Por otro lado, también tiene propiedad colagoga, que quiere decir que beneficia a la vesícula biliar para que se contraiga de forma más pronunciada, podríamos decir, y entonces libera mucha más bilis. ¿Por qué? Porque la vesícula lo que hace es almacenar. Una pregunta que siempre me hacen es, ¿y si no tengo vesícula, qué pasa? No pasa nada, porque no tendrás la propiedad colagoga, pero sí tendrás la propiedad colerética. Además es súper antioxidante, se le ha descubierto también propiedades antitumorales, y es una planta súper depurativa, por ende es como clave tenerla dentro de nuestro botiquín. Si querés más información, podés ver la nota de blog, donde está toda la descripción de esta planta maravillosa, con sus componentes, sus principios activos y más propiedades. Gracias.